Amigos de Cancún Channel y Contrapunto Noticias, el comisionado de la Policía Federal, Manelich Castilla Gravioto, dijo que está garantizada la seguridad en Quintana Roo, principal destino turístico de América Latina, donde no ha habido cancelaciones de viajes y cuyas playas están abiertas. Y eso se puede observar en un recorrido que realizamos en las playas de Cancún. Hay confianza, certeza y seguridad tanto en los visitantes nacionales y extranjeros como locales. Está muy bien, está muy chida la playa. Excelente lugar, excelente lugar. Muy bonito, precioso, la verdad, lo recomiendo mucho. Me parece increíble, está muy padre, hay muchas cosas que hacer, tanto culturales como para recrearte, o sea, está muy padre la verdad. Quintana Roo en particular es un estado muy padre de la capital, de la ciudad de la República Mexicana, pero Cancún me pareció más bonito que otras playas que hemos visitado. Pues está muy bonito, nada más ahorita lo que está afectando es el sargazo, ¿no? ¿Cómo se dice? Sargazo le está afectando, pero está muy bonita la playa. Está precioso, encantador. Me dan ganas de otra vez de volver a venir. Es un destino turístico muy concurrido por varias personas, pero la verdad la seguridad ha estado muy bien hasta este punto. Llegamos varios días de acá y la verdad sí, está muy seguro, la verdad que sí. Estoy aquí mucho bueno, mucho bueno. ¿Quienes? Sí, mucho recomiendo ser aquí. Gracias a Dios se ve muy bien la influencia de turistas. De hecho han llegado a muchas partes del mundo. Mucha gente viene de Alemania, Europa, Estados Unidos, igual mexicanos están visitando. Y la verdad pues tenemos muy buena seguridad ahorita. No sé por qué a veces tienen comentarios malos sobre Cancún, pero realmente la ciudad está en los mejores momentos. Estamos pasando al mejor Spring Break 2018 con algunos artistas invitados igual internacionales que tenemos aquí. Y la verdad pues tenemos buenos servicios igual turísticos de este lado. Cancún es un destino maravilloso. Mesmo para los brasileños que tienen bellas praias, el mar aquí es muy lindo y tiene muchas opciones de lazer, desde opciones arqueológicas, cuanto parques maravillosos, entonces es un buen destino para venir. Está muy padre, nada, es que está muy lleno de gringos, pero está muy bien, es un lugar excelente para que vengan todos los mexicanos a darse una vuelta, una escapadita el fin de semana. El clima está súper padre, no hay tanto sol como para quemarnos, pero está muy a gusto. Me encantó, de los días que hemos estado aquí, lo que es, hemos visitado Isla Mujeres, Playa, Cozumel fuimos y Puerto Morelos, pero en especial Cancún me encantó, muy padre. No es necesario que haya mucha seguridad porque la gente es muy tranquila, viene a divertirse, no viene a molestar a ambos y me encantó, todo muy bien. Excelente, no, muy bien, he visitado todas las diferentes playas y la verdad muy abierto, muy bien, todo seguro, todo tranquilo con la familia. Los invito a que vengan con la familia y conozcan esta playa, está muy bonita. Está bien, fíjate que lo que a nosotros nos preocupaba es que no hubiera guardacosta, pero si hay, al inicio también hay mucha seguridad, mucha vigilancia, está muy accesible, la verdad. Pues hasta ahorita me he sentido bastante bien, muy segura, digo, todo está bien, podemos dejar nuestras cosas aquí, ir al mar y no pasa nada. Los días que hemos estado aquí está muy bien, está muy tranquilo, sí, sí, se ven policías, pero en realidad vean, vean el ambiente, está muy tranquilo, no necesitamos como que mucho cuidarnos, porque está muy tranquilo aquí, está padre. Cancún recibe al año 19 millones de turistas, la mitad de los cuales son internacionales, lo que convierte a la región como el destino turístico más importante de América Latina. Hay que dejar atrás la suspicacia y ponerse a trabajar en equipo, la mala información daña al turismo y provoca que otros países cierren las puertas a los más de 39 millones de turistas que llegan a México, lo que provoca menos derrama económica y que las alertas se activen.